Para descargar aplicaciones que formen parte del paquete Galaxy Gifts, vamos a buscar la aplicación Galaxy Apps. Ingresamos a la misma y dentro de la solapa For Galaxy vamos a buscar Ver más dentro de Galaxy Gifts, donde encontramos todo el listado de aplicaciones gratuitas que podemos instalar. Por ejemplo, elegimos la del New York Times, tocamos en gratis, vamos a tocar Aceptar y Descargar y vemos que la aplicación descarga de forma totalmente gratuita a nuestro Galaxy S5. No se olviden de revisar la descripción del video para enterarse de más sobre el Galaxy S5.